Amigos y amigas, me da gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a ir a una entrevista que le hizo Sabina Berman a Delfina Gómez, candidata de Morena por el Estado de México. Hoy la maestra habla de la campaña sucia que han emprendido en contra de ella por parte de la derecha por lo del diezmo, siendo amigos y amigas que ella nunca tuvo la culpa. Vamos a hablar un poquito de lo que era el diezmo hace 25 años o más. Yo recuerdo muy bien que todos los funcionarios de la izquierda tenían que dar un donativo para el partido político porque no había recursos. En aquellos tiempos se pintaban las bardas con brocha. Los mismos militantes hacían eso. Hoy hay miles y miles de millones de pesos para los partidos políticos, pero antes no era así. El dinero se le quedaba al PRI. No había dinero para los partidos de izquierda. Es más, no los querían. Todos sabemos que murieron muchos dirigentes de la izquierda por estar del lado del pueblo. A eso parece que se les ha olvidado lo de la derecha. Hoy salen con esa campaña sucia en contra de la maestra. Amigos y amigas, el diezmo, como le dice la derecha, era para que sobreviviera al partido político porque no había recursos. E inclusive en las asambleas de plazas públicas se boteaba, se pasaba con el bote pidiendo dinero para hacer una campaña, para pintar bardas, para los volantes, para ayudar a alguien, algún militante que estaba en desgracia. Para eso servía el diezmo según ellos. Pero era una cooperación que el partido exigía a todos los servidores públicos, a todos los que se les daba un cargo público en una presidencia, en una gobernatura o en cualquier puesto público. Hasta los regidores daban. Vamos a ir a esa entrevista. Hoy la maestra habla de eso. Pero antes vamos a hablar de Juca en vivo. Le tiran su canal. Le hackean su canal, amigos y amigas. Le tiran la cuenta. Le cambian la contraseña. La pregunta sería, ¿quién está detrás de esos hackers? Ya lo dijo el presidente López Obrador en una conferencia con una periodista de Animal Político que dijo que trae información de los guacamayas. El presidente con justa razón le pregunta que quién eran los guacamayas. Que quién estaba detrás de los guacamayas, que son los que hackean cuentas del gobierno. Hoy están hackeando cuentas de youtubers que están con la cuarta transformación. Están tirando canales como ya le tiraron su canal a Juca 24 Noticias, un canal que se llamaba Juca en vivo. Hoy, amigos, le está pidiendo que se suscriban a este nuevo canal que les voy a poner en la pantalla. Les voy a dejar el link abajo del video, abajo del título del video para que se suscriban a este canal. Se llama Jiku Noticias Juca. Amigos, hoy abrió ese canal y hoy ya tiene 5.980 a raíz que le tiraron su canal de Juca Noticias en vivo. Amigos y amigas, ahora sí vamos a ir a... a la entrevista de la maestra Delfina. Delfina, no se te olvide, te voy a dejar el link para que te escribas a este nuevo canal de Juca 24 Noticias. Este canal se llama Jiku Noticias Juca. Vamos a ir a la entrevista. Delfina, se te acusa de que cuando eras presidente de Texcoco cobraste un diezmo, o sea, un 10% de los salarios, de sus salarios a los empleados de tu burocracia. Esa es, de hecho, una práctica morena. Desde que López Obrador fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, nosotros acá en la Ciudad de México sabíamos que se les pedían a la gente de la burocracia un 10% de sus salarios. ¿Dirías tú, esto es una práctica a mi partido? ¿O qué dirías cuando se te habla de ese diezmo? Mira, en primera, yo creo que la forma como la han utilizado se me hace un tanto, yo digo, perversa. Sobre todo porque lo único que pueden tachar, o lo único que han agarrado de bandera, es ese tema. A pesar de que ya autoridades, tanto de tribunal como el INE, han declarado que no fue la maestra delfina, que no se le señaló a la maestra delfina, que fue una situación que se le señaló al partido. Al partido, a Morena. Y que, bueno, ya ellos dieron respuesta y ya se atendió. O sea, pero existió ese diezmo ejercido por Morena. Mira, yo en ese tiempo, cuando yo entro, yo daba un apoyo, porque yo daba un apoyo. ¿Tú también dabas un 10%? Pero, ¿sabes qué? Pero no se manejaba como... Bueno, a mí nunca me... Yo nunca lo trabajé como un diezmo. Ajá. Si no era un apoyo, porque lo utilizábamos precisamente para atender situaciones muy complicadas, que era, por ejemplo, la gente con necesidad de sillas, de ruedas, no sé, algo al que pedían la gente. Incluso, yo me atrevo a decir que con la gente que yo tenía confianza, porque yo creo que sí hay esa generosidad de la gente, pues tú siempre decías, ay, ayuda a este compañero que le... que tiene un problema, ¿no?, de salud o de educación. Pero como tal, así que yo pueda decirte, ¿sabes qué? Yo tuve el dinero en mis manos, o yo lo manejé, o yo lo distribuí. No. ¿Y tú no lo ordenaste? No, o sea, no. Yo creo que por eso yo me siento tan tranquila. O sea, sí, cuando a mí me comentan esa situación, sí me pegó emocionalmente, porque lo tengo que decir. Sí, sí, sí. Pues me sacó así como que dije, ahora esto de qué habla, ¿no? Y además te lo sacaron exactamente al final de la campaña pasada y sí golpeó mucho, porque tenías esta imagen de soy pulcrísima. No, y sí, o sea, yo por eso digo, yo todavía puedo, mira, yo todavía puedo salir de tu casa, puedo salir solita, y afortunadamente ahorita no ha habido ningún señalamiento. ¿Vives en Texcoco? Tienes tu casa en Texcoco, es una casa que es de mis padres, que por cierto es de mi hermana, yo ya me quedé ahí con él, en la casa ya me la va a pedir. Yo vivo ahí con, pues voy a ir con mamá, con mi papá, con una tía, mis hermanos se casan, yo me quedo ahí, y pues soy como la música del 620, y te llegué para quedarme ya. Oye, ¿no estás casada? No, fíjate que no. ¿Está bien? Ay, sí, por eso me ves tan feliz. No es cierto. No, fíjate que yo creo que cada quien tiene una misión en la vida, y yo creo que mi misión es esta parte de soltera. ¿Por qué? Porque yo creo que casada ya sería una muy mala madre, porque dejaría a mis niños o a mis hijos, ya sean adolescentes, pues los dejaría un montón de tiempo sola. Y por otro lado, también quién sabe cómo sería la situación con la pareja. Entonces yo creo que a mí me ha ido bien, digo, sobre todo porque me ha gustado mucho estudiar. La mejor manera de no pelearte con tu pareja es no tener pareja. Ah, mira, buena filosofía. Es como la moral, deja de lo que acabas de decir. Luego se ha hablado también de un desvío de dinero en la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué dices a eso? Que, mira, bueno, también ahí yo vuelvo a insistir, están tan desesperados que andan buscándole a la maestra a ver qué le encuentran. Pues sí. Y bueno, pues es parte de lo que a lo mejor tiene que hacer. No, y es parte de la democracia. Los ciudadanos lo miramos. Esta guerra del lodo a veces nos fastidia, pero parte de esa guerra del lodo sí nos interesa porque es la manera de limpiar a las élites políticas. No, y está bien, fíjate, y que se aplicara, yo digo que se aplicara a todos, y eso es bueno, ¿no? En lo que se refiere ahí a la observación que hace la Auditoría Superior de la Federación, es efectivamente que hablan de que durante mi... Así que el tiempo que yo estuve como Secretaría de Educación, hubo un desvío. Sí. Y entonces como que pareciera, y qué bueno que me lo ocupé con preguntas para aclararlo a la audiencia, parecía que la maestra tomó ese dinero, y entonces yo digo, pues yo no estaría ni viendo dónde vivo, ni estaría donde estoy porque pues es mucho dinero. ¿Qué es lo que sucede? Que se asigna por parte del presupuesto que se hace cada año, se asigna a estos organismos que se llaman descentralizados. Y entonces les asignan una determinada cantidad. Esa cantidad se deposita en la Secretaría de Educación Pública. Y entonces la Secretaría de Educación Pública lo único que hace es recibir ese recurso y asignarlo a esos organismos descentralizados. Sí se puede tomar un criterio de decir, por ejemplo, hay universidades o bachilleratos que por la misma demanda de alumnos, creció su matrícula y entonces necesitan de más maestros. Y entonces a ellos lo que hacen es contratar, por ejemplo, maestros, o arreglar algún equipamiento o arreglar alguna cuestión de lo que sean las aulas o infraestructura. Ellos lo hacen, pero ellos lo hacen. Entonces Educación Pública les da el recurso. Ellos tienen, algunos tienen unos comités, otros tienen un consejo, pero ellos a través de un convenio se hace esa entrega. Ellos reciben el dinero y entonces ahorita tienen que entregar un informe a la Auditoría Superior de la Federación. Y lo van a entregar. Lo entregaron ya. Se entrega, hace la revisión a la Auditoría Superior de la Federación, te hace la observación como primera instancia y te dice, ¿sabes qué? Esta factura o esto no cubre lo que tengan que hacer. Hacen una primera observación. Las instituciones y las autoridades locales tienen la obligación de contestar en determinado tiempo. Contestan. Se hace otra vez otro balance y ahorita es la segunda. Y Delfina, ¿por qué no tú preparas un comunicado en donde das toda esa información y lo remites a donde quieran ir a checar esas cosas? Ya lo hizo la Secretaría de Educación Pública, porque realmente ni la Secretaría de Educación Pública tiene la, o sea, ni la actual secretaria tendría una responsabilidad. La Secretaría de Educación Pública ya emitió un comunicado, yo creo que ya tenía como unos dos meses más o menos, después de que salió la nota, ya lo hizo. Yo no lo hago porque efectivamente pues ya estaba en otro momento y ya no me toca, pero qué bueno que lo comentas para aclarar. Déjame preguntarte sobre el narcotráfico. Tu contrincante, la candidata al PRIENTER, fue a Texcoco. Sí, para que veas cómo queremos los texcocanos, que cómo ya deberíamos ser la capital, yo creo, porque ya todos van a Texcoco, entonces eso me parecía muy bien. Y dijo... También la maestra Delfina habla de Alejandra del Moral, que llega a Texcoco como toda una narcotraficante. Venimos a tomar la plaza. Así, de esa manera, llega a Texcoco. Venimos a tomar la plaza como lo hacen los narcotraficantes cuando van por una comunidad, por un estado o por un municipio. Venimos a tomar la plaza. Esto es lo que responde Delfina Gómez. Vamos a ir a la contestación ante la pregunta que qué opinaba que Alejandra del Moral llega a Texcoco a decir que vienen por la plaza. Vamos a ir al video. Venimos, textualmente, venimos a tomar la plaza. Yo no pude evitar remitirme al lenguaje del narco. El narco habla de plazas. ¿Qué tan ligado han estado los gobiernos en el Estado de México al narco? La neta. Mira, yo cuando vi esa nota, primero cuando dijo, vine a tomar, se me hizo ninguna falta de respeto. ¿A los Texcocanos? A los Texcocanos. Porque no somos cosas. O sea, nadie llega, yo no voy a llegar a tomar algo. Yo llego a contribuir. ¿Y qué te pareció esta cosa de la plaza? Pero yo cuando dice la plaza, digo, pues no somos toros. Lo primero que vi es que no somos toros o no somos vacas para decir que vine a tomar la plaza. Pero ya yéndome ya más en serio, efectivamente yo digo, bueno, pues es un lenguaje que yo he escuchado en algunas situaciones precisamente de narco. ¿Y qué tan metido está el narco en el Estado de México? Pues lamentablemente sí hay esa situación. ¿Y qué tan ligado a los gobiernos? Pues yo espero que no sea tan ligado, aunque no podemos tampoco cerrar los ojos porque tenemos que partir de una realidad para dar una solución. Ahora te pregunto sobre esta gente del PRI, de otros, de la época, de los gobiernos que ha tenido en el Estado de México PRI, que persiguen tu camioneta en esta campaña y se quieren subir textualmente. Y te entregan su corazón, lo que quiere usted, maestra. ¿Cómo vas a cribar a esta gente que quiere participar? ¿Cómo vas a cribar a los corruptos y a los no corruptos en la práctica? Pues como, mira, como siempre lo he hecho, yo sí parto de, digo, yo sí soy dura también. O sea, cuando doy la confianza la doy, pero cuando veo algo y tengo un instinto que de verdad, afortunadamente, hasta ahorita no me ha fallado. Y creo que eso me ha ayudado mucho. Yo les he dicho, y lo sé, les he dicho en reuniones y yo he dicho en comentarios, bienvenidos, bienvenidos todos, porque hacemos falta para mejorar nuestra situación en el Estado de México. Pero que no se confunda, no a la corrupción. ¿Cómo los vas a...? No a la... Pues tendríamos que estar hasta con lupa. Con lupa, con lupa. Y yo creo que ahí va a ser muy importante tener un buen equipo, un equipo que efectivamente cheque lo que es finanzas, cheque lo que es obras y cheque lo de bienestar. ¿Y tienes ese equipo? Sí. Que ya pronto lo daremos a conocer, sí. Sí. Sí.